Una extraña sensación Me alejo de vos Al verte despertar Sentir seguridad Una oscura depresión Sentir en mi interior Al verte reaccionar Sin quererme escuchar Y nadie te va a cambiar Y nadie te va a cambiar Y el sentido que me eleva No tiene una razón Y el dejar mi mente abierta Cuando el miedo ya pasó No tiene una razón Y nadie te va a cambiar Y nadie te va a cambiar Y nadie te va a cambiar Cáceres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 guitar solo guitar solo guitar solo Y nadie nos dice qué es lo que va a pasar Y nadie previste cuando se hace el final Es tan difícil por ser y descarrirás serás vuestros de verdad guitar solo Y nadie previste mientras se hace el final me quita y descarter y descarter y descarter y descarter Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video